Los polvos opacan los colores de la ropa lavada tras lavada. Por eso Más presenta Más Color Efecto Renovador con Renosim. Que elimina pelusas y bolitas y les devuelve la intensidad y el brillo. Y ahora Más Color Efecto Renovador también disponible con un toque de suavidad. Pruébalo y desempólvate con Más. El experto en color.